Advertencia, este es un canal completamente dedicado a la historia, toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia a los espectadores, espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho Clark Gable, Red Butler en la película Lo que el viento se llevó, El rey de Hollywood, parte 2 y última Como vuelvo a recordar y reiterarles estimados curiositos de que este es un canal totalmente dedicado a la historia, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo vídeo y así esta familia siga creciendo Aquí continuando con la segunda y última parte de la biografía del gran Clark Gable, el rey de Hollywood, Red Butler en la película Lo que el viento se llevó El 12 de agosto de 1942, después de la muerte de su tercera esposa Carol Lombard y la finalización del rodaje de reportaje sensacional Somewhere I'll Film You de 1942 Clark Gable se alistó a las fuerzas aéreas estadounidenses Lombard le había que no hiciera como parte de esfuerzo de guerra Pero la metro Goldie Mayer se mostró reacio a dejarlo ir El comandante de las fuerzas aéreas Henry H. Hub Arnold le ofreció una asignación especial en la primera unidad cinematográfica después del entrenamiento básico The Washington Everything Star escribía que Gable hizo un examen físico en Bowling Field el 19 de junio Examen preliminar a incorporarse al ejército Según fuentes fuera del departamento de guerra, el señor Gable se le ha asignado la función de hacer películas por las fuerzas aéreas El teniente Jimmy Stewart, también actor, ya está haciendo esto Clark Gable había expresado un interés anterior en la escuela a oficiales con la intención de convertirse en artillero aéreo al alistarse en la escuela de bombarderos La metro Goldie Mayer hizo arreglos para que su amigo de estudio, el director de fotografía Andrew McClinty Se alistara con él y lo acompañara durante el entrenamiento El 17 de agosto de 1942, poco después de su alistamiento, McClinty y él fueron enviados a Miami Beach donde entraron en la USAF OCC Class 42E Ambos completaron el entrenamiento el 28 de octubre de 1942 donde fueron ascendidos a segundo teniente Su clase de aproximadamente 2.600 estudiantes de los cuales ocupó el puesto 700 Seleccionó a Gable como su orador de graduación El general Arnold luego le informó de su tarea especial Hacer una película de reclutamiento en combate con la octava fuerza aérea para reclutar artilleros aéreos Gable y McClinty Fueron enviados inmediatamente a la escuela de artillería flexible en la base de la fuerza aérea Tyndall Posteriormente Hacer un curso de fotografía en Fort George Rennes Y ser ascendido a primer teniente en la Universidad Estatal de Washington El 7 de enero de 1943 Gable fue al aeródromo Millard de Big Texas para entrenar y acompañar a la 351 de Bombarderos a Inglaterra como jefe de una unidad cinematográfica Además de McClinty Le acompañaron el guionista John Lee Mine Los operadores de cámaras sargento Mario Totti y Robert Ball Y el sonorista teniente Howard Boss Gable fue ascendido a capital mientras estaba con esta unidad en el aeródromo militar Pueblo Colorado Un rango acorde con su posición como comandante de unidad Antes de esto Él y McClinty eran los primeros tenientes Gable pasó casi todo en 1943 en Inglaterra en la RAF Polarbrook con la 351 Gable voló en cinco misiones de combate incluida una Alemania como observador en el B-17 Flying Fortress Entre el 4 de mayo y el 23 de septiembre de 1943 Consiguiendo la medalla del aire y la cruz del vuelo distinguido por sus trabajos Durante una de sus misiones el avión de Gable fue dañado por fuego antiaéreo y atacado por casas Que derribaron uno de los motores y dispararon contra el estabilizador en la incursión en Alemania Un tripulante murió y otros dos resultaron heridos Y el fuego antiaéreo atravesó la bota de Gable y no le dio en la cabeza por poco Cuando la noticia de esto llegó a la Metro Golden Mayor Los ejecutivos de los estudios comenzaron a acosar a las fuerzas aéreas del ejército Para que reasignaran a su actor de pantalla más valioso a tareas que no fueran en el frente En noviembre de 1943 Clark Gable regresó a los Estados Unidos para editar su película En un antiguo estudio de la Warner Donado al esfuerzo bélico asignado a la 18 unidad base de la AFF Unidad Cinematográfica en Culver City, California, Estados Unidos Donde otras estrellas también contribuían con cualquier filmación que tuvieran En junio de 1944 Clark Gable fue ascendido a mayor Mientras esperaba otra asignación de combate Lo habían puesto en servicio inactivo y el 12 de junio de 1944 Sus documentos de baja fueron filmados por el capitán Ronald Reagan Clark Gable completó la edición de la película Combat America en septiembre de 1944 Poniendo el mismo la voz a la narración y utilizando numerosas entrevistas con artilleros Alistados como foco de la película Debido a que su cronograma de producción de películas le imposibilitó cumplir con los deberes El presidente oficial de reserva renunció a su cargo el 26 de septiembre de 1947 Una semana después de que la Fuerza Aérea se convirtiera en un servicio independiente Adolf Hitler tenía en gran estima a Clark Gable por encima de todos los demás actores de Hollywood Durante la Segunda Guerra Mundial Hitler ofreció una recompensa considerable a cualquiera que pudiera capturar y llevar a Clark Gable ileso Gable fue distinguido por sus servicios con la cruz de vuelo distinguido La medalla del aire, la medalla de la campaña americana La medalla de la campaña europea africana medio oriente Y la medalla de victoria de la Segunda Guerra Mundial Sus experiencias en la guerra fueron usadas como técnicas actorales en la película Sublime Decision Common Decision de 1948 Donde interpreta a un brigadier de la Segunda Guerra Mundial que supervisa los bombardeos sobre Alemania Barry T. dijo La suya es una interpretación creíble encarnando al general de brigada que debe enviar a sus hombres a una muerte casi segura Con un entrenamiento que demuestra su simpatía por el soldado Inmediatamente de su licenciatura del servicio, Clark Gable volvió a su rancho para descansar Posteriormente reprendió su relación con Virginia Gray Su compañera de películas como Test Pilot y Idiot the Line Y de la que los diarios dijeron que podría ser la próxima señora Gable En el ámbito profesional la primera película de posguerra de Clark Gable fue Aventura de 1945 con Greg Garson Por aquel entonces la estrella rutilante de la Metro Golden Major con el tema publicitario Gable vuelve y Ganson lo tiene El film fue todo un éxito recaudando casi 6 millones de dólares aunque la crítica le dio la espalda Clark Gable fue loado por su interpretación en Mercaderes de ilusiones The Huckster de 1947 Una sátira sobre la corrupción y la inmoralidad de Madison Avenue En la que comparte cartel con Deborah Kerr y Ava Garden La película fue muy taquillera ocupando el undécimo lugar en las películas más vistas de aquel mismo año Pero tanto Vanity como The New York Times criticaron la versión cinematográfica de la novela Y calificaron de pesado el tiempo de pantalla que ocupaba Gable Posteriormente siguió su carrera con su participación en La Rival Homecoming de 1948 Donde encarna a un doctor que se alista en la Segunda Guerra Mundial para encontrarse al personaje de enfermera quirúrgica del ejército de Lana Turner Con un romance que desarrolla en flashback Posteriormente trabajó en el film bélico Sublime Decision Common Decision de 1948 Un drama psicológico con Walter Brindington, Van Johnson, Brian Donlemy y John Hodygack Fue un éxito de público pero la Metro Goldie Mayer perdió dinero por el alto costo de su reparto Clark Gable siguió haciendo una serie de películas con sus compañeras femeninas Hagan Fuego, Any Number Can Play de 1950 con Alexis Smith Las llaves de la ciudad, K of the City de 1950 con Loretta Young e Indianapolis To Play a Lady de 1950 con Barbara Stanwyck Aunque funcionaron bien en taquilla fueron muchos más exitosos sus dos western Más allá de Missouri, Upcar the Wet Missouri de 1951 y Estrella del Destino Lone Star de 1952 En el año 1953 trabajó en No Me Abandones, Leavenland To Me Go de 1953 junto a Ian Tierney Tierney era una de las actrices favoritas de Clark Gable que se sintió muy decepcionado cuando por problemas mentales tuvo que ser reemplazada por Grace Kelly en Mogambo Mogambo de 1953 dirigida por John Ford fue una nueva versión algo aséptica y más orientada a la acción del éxito de Gable en Red Dust con Jane Harlow y Mary Astor Ava Garden en su tercera aparición con Gable fue bien recibida en el papel principal de Harlow al igual que Kelly en el papel de Astor y ambas recibieron nominaciones al premio de la academia Garden a actriz principal Kelly a actriz secundaria mientras estaban en África comenzaron a seguir rumores de aventura entre Clark Gable y Grace Kelly el resultado de las cenas privadas que tenían las estrellas pero su relación era una amistad intensa según Garden y la propia Grace Kelly que comentó sobre la falta de cualquier aspecto sexual tal vez por la diferencia de edad la publicidad solo ayudó a la venta de entradas ya que la película terminó en el séptimo puesto en la taquilla recaudando 8.2 millones de dólares en aquel año su mayor éxito desde que regresó a la Metro-Golden-Mayer después de la Segunda Guerra Mundial a pesar de las críticas positivas sobre la película Mo Gambo Clark Gable cada vez estaba más molesto por lo que consideraba papeles mediocres que le ofrecía la Metro-Golden-Mayer por su parte el estudio consideraba que su salario era excesivo el jefe de estudio Luis B. Mayer fue despedido en el año 1951 en medio de la caída de los ingresos y el aumento de los costos de producción de Hollywood debido a gran parte a la creciente popularidad de la televisión el nuevo jefe de estudio Dorr Chadi luchó por mantener las ganancias para el estudio muchas estrellas de la Metro-Golden-Mayer de mucho tiempo fueron despedidas o sus contratos no fueron renovados incluido a Drew Garson y Judy Garland Clark Gable rechazó renovar su contrato su última película con la Metro-Golden-Mayer fue Brumas de traición The Trailer de 1954 un drama de espionaje con Turner y Victor Mathur el crítico Paul Mavis escribió Gable y Turner simplemente no hacen clic como debería aquí las malas tramas y líneas nunca impidieron que estos dos profesionales obtuvieran una buena actuación en otras películas en marzo de 1954 Clark Gable dejó oficialmente la Metro-Golden-Mayer sus dos siguientes proyectos serían para la 20th Century Fox cita en Hong Kong Soldier of Fortune de 1955 una aventura con Susan Highward y los implacables The Doll Men de 1955 un western con Jane Russell y Robert Ryan ambas eran correctas aunque con una acogida modesta por parte del público en todo caso Clark Gable pudo conseguir sus primeros honorarios en el apartado de royalties en 1955 Clark Gable aún estaba entre los 10 principales actores más taquilleros la última vez que estaría en una posición tan alta en ese mismo año Clark Gable se casó por quinta vez con Kai Sprechler nombre de soltera Katelyn William una modelo y actriz que a su vez tenía tres matrimonios en su haber Clark Gable se convirtió en padrastro de Wunker Speckler que gozó de una notable fama como surfista en la década de 1960 y hasta los años 70 hasta que encontró la muerte en 1977 Clark Gable también participó en la creación de Ross Field Gapco de 1955 una productora junto a Jane Russell y su marido Bob Waterfield con la que produjeron Un Rey para Cuatro Reinas The King and Four Queens de 1956 un film en el que Gable vuelve a compartir cartel con Russell y con un moderado éxito por su parte fue la única experiencia como productor de Gable cosa que encontró demasiado trabajo Max Simsey también tenía que actuar posteriormente abandonó el proyecto de Universal International Saffarancho de combate Always All Both para embarcarse en el rodaje de Warner Bros. La Esclava Libre Band of Angels de 1957 junto a Ivonne de Carlo y un jovencísimo Sidney Poitier la película no fue bien recibida a pesar de las similitudes de Clark Gable con Red Butler Niels Wick dijo aquí hay una película tan mala que debe ser vista para ser descreída en Paramount acto seguido se juntó con Doris Day en Enseñame a Querer Teacher's Pet de 1958 rodó en blanco y negro para la Paramount y poco después rodó Torpedo, Ron Siller, Ron Deed de 1958 junto a Bob Lancaster también productor y que contaba con su primera muerte en pantalla desde 1937 Clark Gable comenzó a recibir ofertas de televisión pero las rechazó rotundamente a los 57 años Clark Gable finalmente reconoció ahora es el momento de actuar a mi edad sus contratos comenzaron a incluir entre sus cláusulas que sus sesiones de rodaje debían de acabar a las 5 de la tarde sus siguientes películas serían comedias ligeras para la Paramount No Soy Para Ti, Bob No For Me de 1959 con Carol Baker y Capri, La Bahía de los Ensueños I Started, I Know, de 1960 con la gran Sofía Loren Capri fue escrita y dirigida por Melville Schaverson y en la que básicamente está entregada para la belleza de Loren la película fue un éxito de taquilla y fue nominada a los Oscars a la mejor dirección artística y dos globos de oro una de la mejor película y de la mejor actriz filmada principalmente en Italia fue la última película de Clark Gable en color mientras estaba allí el peso de Gable había aumentado a 104 kilos algo que atribuyó a la pasta y comenzó una dieta de choque para lograr un peso objetivo de 88 kilos junto con dejar de beber y fumar brevemente a pesar de un examen físico requerido para su próxima película el 8 de febrero de 1960 Clark Gable recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en el número 1608 de Bint Street la última película grabada por Clark Gable fue The Misfits Vidas Rebeldes dirigida por John Hodgson y coprotagonizada por Montgomery Cliff y Marilyn Monroe muchos críticos afirman que la interpretación de Clark Gable fue la más fina de su carrera y Gable después de ver las tomas estaba de acuerdo en ello aunque no recibiera ninguna nominación del Oscar por ello Arthur Miller escribió el guión para su mujer Marilyn Monroe se trataba de dos vaqueros envejecidos y un piloto que van de Moonstadt en Reno, Nevada y todos se enamoran de una rubia en 1961 era una película algo desconectada con sus temas del oeste antiebre pero desde entonces se ha convertido en un clásico el pintor Al Hitchfield creó una obra retratando a las estrellas de la obra Cliff Monroe Gable y el guionista Arthur Miller en lo que se sugiere como una típica escena en el plato durante un problema de producción en un documental del año 2002 Ellie Wallach recordó las escenas de disputas de Mustang que Gable insistió en que realzar el mismo tienes que pasar un examen físico para firmar eso y era una profesional que se iba a casa a las 5 de la tarde con una esposa embarazada el New York Times describió la interpretación de Clark Gable como un viejo vaquero coreacio con una inclinación realista en la mayoría de las cosas sencillas irónicamente vital con su mente antes del estreno de la película dos días después de finalizar el rodaje de vidas rebeldes Clark Gable sufrió una trombosis coronaria y tras una aparente recuperación la repetición del ataque cardíaco 10 días después provocó su fallecimiento el 16 de noviembre de 1960 en Los Ángeles, Estados Unidos a la edad de 59 años el personal médico no realizó la resucitación cardiopulmonar por temor a que el procedimiento afectara el corazón de Gable y no había un desfibrilador disponible fue enterrado junto a su tercera esposa Carol Lombard y la madre de esta en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale en Los Ángeles Spencer Tracy y James Stewart hicieron deportadores del féretro queridos y estimados curiositos hasta aquí llegamos directamente con la biografía del clan del clan mejor dicho del gran Clark Gable el rey de Hollywood que bien merecido tenía ese apodo en lo que es directamente el ámbito personal de Gable creo que fue directamente tal vez nombrado acá en la en todo lo que yo estuve relatando como para especificar más de ello porque me quise concentrar principalmente en la carrera de Gable así que hasta aquí llegamos con los personajes de esta maravillosa película lo que el viento se llevó espero de verdad esta segunda parte y también la primera parte de la biografía de Clark Gable les haya gustado mucho y sin nada más que agregar y sin nada más que redundar nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Hasta pronto!